Cumbal, Huachucal y Potosí son tres de los 22 municipios que serán beneficiados con subsidios para la implementación de gas domiciliario. La gobernación de Nariño busca ampliar la cobertura del servicio de gas por redes en los municipios de Cumbal, Huachucal y Potosí. Este subsidio busca darle mayor beneficio a la canasta energética de los nariñenses. Los proyectos de gas en primer lugar son una de las iniciativas dentro del programa de gobierno de nuestro señor gobernador, dentro del plan departamental de desarrollo de Nariño en defensa de lo nuestro se tiene contemplado una de nuestras principales metas es ampliar el servicio, ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes en pro de darle más beneficio a la canasta energética de nuestros nariñenses. Hay dos proyectos que ya vienen en camino, uno de ellos es la adjudicación de subsidios para los usuarios, o subsidios, perdón, para las conexiones domiciliarias en los municipios de Cumbal, Huachucal y Potosí. El proyecto ya está legalizado, se firmó un convenio con la empresa de servicios de gas, INS. En este momento ya estamos haciendo las convocatorias a través de las plataformas web de la alcaldía y de la gobernación para que los postulantes se puedan inscribir con la documentación que es muy sencilla de diligenciar y entregar. El proyecto de gas domiciliario se encuentra en la fase 1 para convocar a las personas interesadas y elegir a los beneficiarios. La gobernación de Nariño junto a las empresas INS brindará el apoyo de un millón de pesos y el saldo de 243 mil pesos se lo puede pagar de manera financiada hasta en 5 años. Los subsidios para las conexiones domiciliarias normalmente si no existieran este tipo de proyectos un usuario debe pagar 1 millón 243 mil pesos para poder acceder al servicio de gas combustible por redes. Gracias a este proyecto como iniciativa nuestro señor gobernador es subsidiar con un valor de un millón de pesos las conexiones domiciliarias por cada usuario. Con este proyecto se beneficiarán 3 mil 582 personas en los tres municipios y por ello se invita a las personas a participar para resultar beneficiarios de este importante proyecto.